Gracias. Muchas gracias. Dar una muy calurosa bienvenida a Pablo Petzolano, que se incorpora junto a su equipo de trabajo como responsable del cuerpo técnico del primer equipo. Le agradecemos mucho que hayas aceptado pertenecer a este proyecto y te deseamos la mayor de las suertes porque esa es la suerte también de esta institución. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a todos. Gracias. 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 Sí, Pablo. Pablo, buenas tardes. Bienvenido a lo primero. Quería preguntarte primero cómo estás después de largo viaje, supongo todo este cambio tan grande para ti y qué te ha dado tiempo a ver del club e incluso de la plantilla de los jugadores en el primer entrenamiento de esta mañana. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes siempre. No, a ver, primero, lo del viaje, el viaje cansador, ¿sí? Me tocó venir de Belo Horizonte, de Brasil para acá. Estaba aprovechando de disfrutar un poco con la familia, ¿sí? Como ustedes saben, yo dejé el equipo anterior desde Cruzeiro hace dos, tres semanas atrás. Para que sepan bien, ya lo íbamos a dejar antes, era una decisión propia al 100%. Y bueno, mientras se buscó entrenador allá, el ideal para Cruzeiro, lo dejé después. Tema personal, le quería disfrutar un poco con la familia. Estas dos, tres semanas para mí fueron impresionantes. Llevar a mis hijos al colegio. Yo soy entrenador hace seis años sin parar y estas dos semanas fueron algo espectacular. Fueron dos semanas y media. Y la verdad que fue espectacular. Después de la plantilla, conozco todo, individualidades, como equipo. ¿Por qué? Para que sepan bien, allá de Cruzeiro, como acá en el Real Valladolid, son equipos hermanos hoy en día. ¿Está bien? La gente que trabaja en Cruzeiro día a día, hay un partido en el Valladolid y estamos nosotros concentrados. Y todos los que trabajan allá, gente que trabajaba acá. Y se ve el partido, lo veíamos juntos. Desde que llegué allá todo el ascenso, se vio casi todos los partidos, lo veíamos. Este año también nos juntábamos, estábamos comiendo, aparecía un partido en el Real Valladolid. Porque se juega de noche a cabo de tardecita y ya se hace el mediodía. Después sigo mucho la liga española, la Premier League, sigo mucho, me gusta mucho el fútbol. Me encanta lo que hago y me gusta conocer jugadores, conocer en todas las ligas. El Real Valladolid lo conozco muy bien. Y nada, fue eso. Y nada, estamos muy tranquilos, muy contentos de estar aquí. Obviamente, con el tema del cambio de horario, un poco cansado por momentos, pero con muchas ganas, con mucha ilusión y nada, para cumplir el objetivo de estas once fechas que son vitales para nosotros. Hola, buenas tardes. Quería saber si cuando dejó el Cruzeiro ya era porque sabía que podía llegarle la oferta del Valladolid, porque ya la estaba esperando. Y si cree que en estos once partidos en una liga desconocida para usted, si cree que está preparado para el fútbol español ante un reto tan importante como es la permanencia de un equipo que tiene un calendario bastante difícil hasta el final de la liga. Sí. No, lo de Cruzeiro, para que sepan, ya estaba hablado de diciembre, ¿sí? Después querían convencer de seguir y todo, pero no. Hay una reconstrucción en Cruzeiro, ¿sí? Que agarró Ronaldo, entonces hubieron muchas salidas de jugadores, una nueva plantilla allá y el cansancio del fútbol brasileño es impresionante emocionalmente y físicamente. Fueron 60 partidos y a veces el entrenador siente que cumple un ciclo, ¿sí? Y bueno, esperamos, se consiguió el mejor entrenador que ellos consideraban y ahí terminando el estadual ya estaba todo hablado que íbamos a salir, llegamos a la semifinal y ahí salimos. El Real Valladolid no tenía ni idea, se pueden hablar muchas cosas. De Ronaldo, para que sepan, yo a Ronaldo lo conozco, lo he visto en Cruzeiro como mucho tres veces en el año. Y lo que menos hablamos es de fútbol, hablamos de la vida, más que de fútbol, cada uno tiene muy buenos profesionales en su lugar. Y nada, estaba descansando, me llamó un equipo italiano, hacía dos semanas antes de dejar Cruzeiro, no se dio porque yo tenía equipo. Y cuando apenas dejé Cruzeiro, un equipo mexicano con oferta arriba a la mesa, yo recién lo dejé también, me venía bien un descanso. Y bueno, a las tres semanas, dos semanas y media, tres semanas creo, me llamó al Valladolid y me dejé, la verdad fue algo... me impactó mucho, ¿sí? Y nada, a veces se cruzan los momentos. Y cuando me llamó Frank, no lo dudé ni dos segundos. ¿Por qué? Por el conocimiento que tengo. Si yo no lo hiciera, no vendría, no vendría porque mi objetivo más grande es triunfar en Europa, no solo pisar Europa. Entonces para tener éxito en Europa y para tenerlo en Valladolid primero, tengo que conocer la plantilla, tengo que conocer la liga, y en eso estoy súper tranquilo en todo sentido. Y a partir de que me llamó Frank, la decisión fue una sola, ¿no? Con vencimiento y fue una locura. En pocas horas de lo que hablamos, tuve que viajar y llegué y estamos acá. Fue todo muy rápido y la verdad que muy contento. Hola, Pablo. Bienvenido. Preguntarte si está todo en orden, imagino que sí, para que puedas sentarte ya el domingo ante el Mallorca, el tema de las licencias de las que hablaba ayer Frank. Y dices que has visto mucho al Real Valladolid. ¿Qué crees que es lo que debe cambiar este equipo para revertir la situación que atraviesa, sobre todo a domicilio? ¿Dónde ves tú la principal pega en este equipo ahora mismo? Bueno, primero lo de los papeles, del administrativo, nunca veo nada. No me interesa ahí el problema del señor Frank y su gente, pero creo que va a salir todo bien y vamos a estar el domingo sin duda eso. de los papeles. Después, nosotros, obviamente de un día para el otro no vamos a cambiar nada de lo que se viene haciendo. Vamos a seguir en el mismo camino. Para que ustedes sepan, tengo un pensamiento en el juego muy similar al de Pacheta. ¿Está bien? Equipo ofensivo, que proponga, atrevido, esa alegría que él pedía ofensivamente, eso se va a ver siempre. ¿Sí? Y nada, y como todo uruguayo, que lo llevamos en la sangre, y como yo le dije acá a los jugadores, acá venimos a vivir al 100% al Real Valladolid. Venimos a vestir una camiseta que tiene su historia en España. Estamos en el puesto 13 histórico de los equipos que están en Serie A. Entonces, a respetar esa historia, a trabajar mucho en el día a día y a competir, que es lo más importante. Que nunca le faltó a un uruguayo, que te puedo decir, es competir. Nosotros entramos a la cancha y vamos a competir y a vivir cada partido como si fuera el último, del minuto cero al minuto noventa y ocho. Como siempre lo podemos hablar, digo noventa y ocho, porque siempre ahora se juega noventa y ocho, cien minutos ya, ya no sé si es más noventa. Pero siempre digo, hablar es fácil, las presentaciones son todas lindas, pero me gustaría que esto que estoy diciendo se vaya a reflejar en el campo, que para eso vengo. Buenas tardes. Ha dicho usted que no va a cambiar muchas cosas, que su forma de jugar es muy parecida a la de Pacheta, pero me imagino que sí que querrá dar algún retoque, algún toque personal, sobre todo para arreglar lo más grave que usted haya visto en esta plantilla, que ahora mismo estaba en un muy mal momento. ¿Qué es lo que usted se centra para que el equipo mejore de cara al Mallorca, al partido del domingo? No, primero hoy lo emocional, ¿no? Primero lo emocional. Primero que estemos todos preparados para participar desde el inicio o estar en el segundo tiempo, como yo siempre digo, los cambios para cambiar el partido o para aguantar un partido. Estar preparado mentalmente, saber lo que se está haciendo bien, seguir por ese camino de lo que se está haciendo bien si hay algún detalle, puertas adentro, arreglarlos y estar preparado para mejorarlo al 100% ya del próximo partido. Después, como le dije, vengo y me encanta cuando mi equipo gana los duelos defensivos, cuando mi equipo gana los duelos ofensivos. Aparte del juego de posición que me gusta en bloque alto, que me gusta la presión sobre pérdida, todos esos detalles van a estar, el equipo ya lo tenía, después darle un pequeño orden a mi gusto, pero no cambiar mucho, ¿por qué? Porque la adaptación puede llevar varios partidos. Entonces es detallecito que vamos a retocar, pero sí a vivir estas once finales, hoy lo único que pienso es en Mallorca, el domingo, ganar ese partido, después vendrá el siguiente y así partido a partido. Lo más importante, como dije, sentirnos identificados con el equipo dentro de la cancha, sentirnos identificados cuando hay un duelo defensivo, ofensivo, cuando el equipo está perdiendo en un momento el partido, puede pasar, sí, la adversidad, afrontarla y superar eso, que es lo más importante para mí no solo en el fútbol, en la vida, así que estamos para eso, y los 90 minutos significa para un jugador mucho de lo que se vive en la vida en 100 años, tener momentos muy buenos, momentos muy malos, hay que encontrar ese clip dentro de ese momento malo y demostrar que hay un equipo hasta el minuto 100 compitiendo y buscando la victoria. Hola, buenas tardes. Como, bueno, ha comentado que has estado viendo los partidos del Valladolid, etc. ¿Hay algún jugador, hay jugadores que consideras que van a ser determinantes, que van a estar sí o sí en esa titularidad o que van a tener un protagonismo especial en este equipo que vas a dirigir? No, no, nosotros lo más importante es respetar la línea, el modelo, el día a día de todos los jugadores, hasta los jugadores de Promesa, que van a estar cerca de nosotros, es que vengan a dar el máximo al 100%, que vengan con la mente abierta para agarrar todos los detalles rápidos dentro del campo, fuera del campo, y después que estén todos preparados. Sabemos que son 11 fechas, el domingo juega un jugador, después por diferentes razones va a participar otro, y para mí lo más importante es que estén todos preparados para cuando les toque la oportunidad aprovecharla también por ellos. Como yo siempre digo, yo soy un entrenador y vengo a dar lo máximo, primero por el Real Valladolid hoy, que me da trabajo, me da la oportunidad, después lo máximo por mi familia, tengo tres hijos y doy la vida por ellos. Y lo que les pido a los jugadores es que den la vida en cada entrenamiento, en cada momento que estemos en el campo, en cada partido, por lo que más quieran. La motivación está interna individualmente y vamos a buscar eso, que saquen lo mejor, que saquen el 100%, y ahí no vamos a ser fuertes de verdad como equipo. Por lo que hemos visto, hemos leído de ti también, o de usted, no sé cómo quieres que te llame, eres intenso también en los partidos, los vives, incluso, bueno, están expulsados alguna vez, no sé si tienes el control de cómo funciona aquí el arbitraje en España, para tenerlo eso en cuenta. No, el arbitraje obviamente ya, cuando esté dentro del campo, ya me habrá conocido. Como nosotros estudiamos ellos, ellos nos estudian a nosotros. Yo soy una persona que vivo mucho el partido, muy emocional. Me van a ver cuando hablo después del partido, soy muy sincero, hablo lo que pienso, sin ningún problema, como hablo con los jugadores frontalmente, individualmente. Así lo tengo que vivir y todo. Después si tengo detalles que mejorar, sin duda, a veces son muy explosivos, pero siempre con mucho respeto hacia el árbitro. Siempre lo vivo, lo vivo al 100% cada jugada, detalle de una falta contra el... Lo vivo, lo vivo, pero nunca le faltó respeto. El árbitro me va a ir conociendo y lo van a ir viendo eso. Pero sí que lo vivo un poquito más eufórico, pero siempre, como digo, para buscarle el resultado, para estar activo y para que el jugador también lo viva al 1000%. Yo siento que si ven al míster ahí saltando al lado de la cancha, saltando, no tienen otra que correr más, porque si no se les complica entre el vestuario. Buenas tardes. Se sabe que es inevitable que cuando hay un equipo en problemas se hable un poco del mal ambiente, del vestuario agitado y demás. No sé, entendiendo que el vestuario es sagrado para los jugadores y para el entrenador, no sé cómo es Paulo en un vestuario. Si se habla de su personalidad, de su fuerte carácter, no sé qué fórmula tiene para controlar un poco el vestuario, fuera de lo que es el campo y las líneas de juego. No. Yo, van a ver, yo soy una persona muy tranquila. No, no. Eso sí, me gusta hablar y decir lo que siento y lo que pienso. Soy muy frontal. El jugador, yo fui jugador y lo más lindo que hay es la gente frontal y que te diga lo que piensa y lo que sienta. En el momento no les gusta, ¿sí? Lo hablo grupalmente, individualmente, como sea, manejo los tiempos. Pero sí, el jugador siempre va a sentir lo que pienso. No me guardo nada, no le voy a disfrazar nada. No le voy a ir por ningún lado, voy a irle de frente. Y para mí eso es lo más lindo. Hay gente que te quiere y que no te quiere. Eso es lo más lindo. Si me quieren todos, sería un problema para mí. Sería algo mal estoy haciendo. Pero acá lo más importante es serle frontal al jugador, decirle las cosas cuando se las tenemos que decir. Y nada, soy así, como soy al lado de la cancha, al 100% pasional. Soy al 100% pasional y honesto y claro para ellos. Y para que entiendan y para que mejoren, como todos, como a mí me gusta, es serle frontal y decir las cosas. Así que nada, así me ven y me van a ver los jugadores dentro del vestuario también. ¿De dónde viene lo de Papa, el apodo? No, un entrenador en la juvenil de Peñarol, en Uruguay. En vez de decirme Pesolano, me decía Papaleo cuando era chico. Y ahí a partir de que tenía yo, 12 años, 11 años. Y ahí Papaleo, Papaleo, me quedó Papa. Yo le decía a Dicono, un entrenador ya veterano, Pesolano Dicono. Sí, sí, vaya tranquilo Papaleo, me decía. Y ahí nada, me quedó Papa, me quedó Papa. Desde ahí no salió más. Así que tranquilo, todos me conocen por Papa en todos lados. Supongo que tendrá variedad táctica para el equipo. En principio, el primer partido que le pilla con poquitos entrenamientos. ¿Tiene ya decida una formación con la que quiera trabajar en el equipo principal sobre otras? Sí, yo manejo diferentes formaciones. Lo que sí, hago mucho énfasis en el modelo de juego, lo que tenemos que hacer en zona 1, zona 2, zona 3, siempre, defensivamente y ofensivamente. Pero el 1, 3, 4, 3, el 1, 4, 3, 3, el 1, 3, 5, 2, el 1, 4, 2, 3, 1. Digamos, manejamos muchas figuras según fortalezas y debilidad del rival, siempre manteniendo el modelo de juego que para mí es imprescindible. Muchas gracias, un gusto. Bueno, Fran, lo primero, el contrato es por estos 11 partidos más una temporada más. ¿Hay algún, claro, si la cosa no va bien y el equipo desciende, se puede rescindir o, en cualquier caso, el entrenador será pesado en la segunda división? Si eso sucede, ojalá no lo pase. De detalles contractuales no me gusta hablar en profundidad. Nosotros tenemos plena confianza en que eso no va a ocurrir y pensamos solo en estar en primera división. Luego, si eso ocurre, nos sentaremos y hablaremos. Pero, vamos, la idea es que esté hasta 2024 y tenemos la plena convicción de que va a ser en primera división. Sí, Fran, buenas tardes. A ver si nos puedes aclarar cómo está exactamente el tema de su licencia, si ya está encauzado, si esperáis problemas, si las festividades, como decías ayer, pueden jugar un poco en contra del club. Bueno, estamos en contacto tanto con UEFA como con MEBOL, como la Federación Española y la Liga. Nuestros abogados, tanto por nuestra parte como por la parte del entrenador, dicen que va a estar todo bien. Nos han dicho que, bueno, el comité de UEFA, que se llama Gira Panel, se va a reunir el viernes para tomar la decisión. Pero, bueno, en principio cumple todos los requisitos y no va a haber ningún problema. Lo único que el comité Gira Panel, digamos, se reúne el viernes. Yo, como podéis imaginar, pues también en este dos días y medio entre despedidas de Bacheta, que se ha despedido esta mañana, entre facilitarle toda la adaptación al nuevo cuerpo técnico, presentación con los nuevos jugadores, explicarles. Hemos tenido también unas charlas a solas con los jugadores. Posteriormente, presentación, pues estoy más focalizado en el aspecto deportivo y facilitar, como digo, la adaptación. Luego está el equipo de trabajo de gestión, los abogados y el equipo, pues, tramitando el tema de las licencias. Ya hay algún asistente suyo que ya la tiene tramitada. Y, bueno, en principio, como digo, la información que nos dicen es que estemos tranquilos, pero que Gira Panel se reúne el viernes, que es el comité que decide estas cuestiones. Y, bueno, la información que nos dan es de tranquilidad y que lo normal es que para el domingo esté el cuerpo técnico al completo sentado en el banquillo. Bueno, al margen de todo, bueno, del tema del entrenador, quería aprovechar y preguntarte por las renovaciones de algunos jugadores. No sé si nos puedes actualizar si hay negociación con alguno, si ya sabes que alguno no va a seguir, esos que están pendientes de renovación. ¿Cómo está ese tema? Porque estamos ya muy avanzada la temporada. Sí, no hay ninguna novedad. No creo que se tome ninguna decisión hasta el final. Es un tema que, bueno, que, como digo, se puede decir durante la temporada o hasta el final. Muchos de ellos están compitiendo muy bien, estamos contentos con ellos. Y, bueno, pues, al final de temporada nos sentaremos y hablaremos de qué es lo mejor para ambas partes, qué sentimos ambas partes. Y, bueno, todos tienen posibilidades de continuar. Y, bueno, también sabemos nosotros del riesgo que conlleva el que termine en contrato que puedan firmar por otros clubes. Gracias. 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 Gracias.